Alberto Acosta, él fue ministro de Energía en el gobierno de Rafael Correa. Economista Acosta, muy buenos días. Cantidad de análisis se han hecho en los meses y semanas previas sobre lo que está sucediendo en Ecuador, pero la situación nunca deja de sorprendernos. Hoy hemos amanecido con la noticia de que los cortes de energía superarán al número de horas que duerme el promedio de los ecuatorianos, 14 horas al día. Metafóricamente, Ecuador parece estar atrapado por un agujero negro. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Muy buenos días. Habría que empezar anotando que con absoluta claridad esta situación era evitable y además es una situación premeditada. Es lamentable, pero así es la realidad. Nosotros conocíamos, por lo menos desde enero del año 2023, que el estiaje iba a ser cada vez más complejo y difícil. El año 2022 nos salvamos por un pelo de un racionamiento de electricidad. Además, se planteó en el año 2023 al inicio mismo de que era necesario prepararse para tener la capacidad de enfrentar este reto que representan los estiajes que son cada vez más agudos. ¿Y qué es lo que se dijo? Dar mantenimiento a las plantas térmicas. Esto quiere decir que en años anteriores se descuidó el mantenimiento de las plantas técnicas, que deberían estar permanentemente listas para entrar en funcionamiento en medio de una crisis. La situación es dramática. El año pasado teníamos más o menos 2.700, 2.800 megavatios instalados en capacidad de generación térmica, electricidad, si se entiende. Pero estaban disponibles de apenas 720 megavatios, un 20%. Además, se avisó que gran parte de esas plantas térmicas no solo que necesitaban mantenimiento, sino que algunas tenían que ser sustituidas porque estaban obsoletas. Adicionalmente, ¿qué es lo que se dijo? Que había que comprar los combustibles para que puedan funcionar las plantas térmicas. Me parece que son respuestas por lo demás entendibles y lógicas. Y hay que tener en cuenta un asunto. Había recursos económicos para hacerlo y no se hizo absolutamente nada. Y por eso estamos en estas circunstancias. Esto era entonces previsible e inevitable y no se hizo nada. ¿Y por qué digo que esto es deliberado? Porque detrás de todo esto, como vemos este rato, hay toda una campaña que trata de hacernos creer que la culpa de los problemas es el estatismo. Lo único que falta que digan que es la culpa es de la vaca. Y le echan la culpa a la constitución de Montecristi, al mandato constituyente número 15. En fin, buscan todo tipo de explicaciones, inclusive de que la culpa son las plantas hidroeléctricas que se construyó en la época del corrido. Esas plantas son las que nos están salvando este rato de los racionamientos. En estas circunstancias nosotros tenemos que estar muy claros de que no debemos aceptar esta narrativa que está en marcha, que lo que busca es privatizar el sector eléctrico, porque la energía no es solo una mercancía. La energía no es solo un factor de producción, a la energía hay que verla como un derecho para todos los habitantes del país. Economista Costa, muy buenos días. Ha habido decisiones que no se han cumplido o se han cambiado por parte del gobierno. Se iba a contratar una segunda barcaza, se inició un proceso, a la final se descartó, luego se dijo que en lugar de esta barcaza se iba a traer unos generadores y que para ello se iban a utilizar los helicópteros Hércules de la Fuerza Aérea. Ahora resultan aviones, perdón, y que ahora resulta que a causa de Milton, del huracán, esto no ha sido posible o se ha retrasado. Nos preguntamos qué está pasando con la toma de decisiones del presidente. Aquí nos preguntamos, ¿no hay gente que conozca del tema, no hay gente competente para poder delinear un plan que permita que el país no se siga hundiendo? Porque con esto y 14 horas sin luz es catastrófico. Sin lugar a dudas, tenemos conocimiento de que esto se avizoraba, tenemos conocimiento de que esto se pudo evitar, tenemos conocimiento de que esto es deliberado, pero lo que no tenemos es un estadista. En Carondelet hay un pasante, un personaje que no tiene idea de lo que está sucediendo y cuya credibilidad está mucho más baja que la cota de la represa mazar. La represa mazar se va a recuperar con las lluvias, sin lugar a dudas, pero la credibilidad de este personaje creo que está totalmente debilitada y agotada. Este es un tema que debe quedar absolutamente claro. Y este señor no es que se inauguró simplemente en la presidencia con el problema, sino que conocía del problema. Yo sí recuerdo ese debate presidencial que según los especialistas en estos términos de la democracia electoral le había potenciado para llegar a la segunda vuelta electoral. Dijo que él conocía el asunto y que iba a resolver en nueve meses el problema. Ya está más de diez meses y el problema se agudiza más y más. Estamos viendo como el presidente de la república y su equipo lo único que dan son palos de ciego. No es un error haber anticipado que se reducirían a seis horas los racionamientos, como se dijo hace muy pocos días y ahora estamos con 14 horas de racionamiento. Este es el resultado de un gobernante incapaz de asumir el reto para el país, que es el resultado también de un manejo económico que está liquidando las posibilidades de respuestas, inclusive en épocos de urgencia, para resolver los problemas nacionales. Yo creo que aquí debemos tener muy claros, no sólo que había recursos el año pasado, que se les retiraron de las cuentas que tenían empresa eléctrica Select, e incluso de petrogador para comprar los combustibles, sino que en la actualidad hay recursos para enfrentar esto. Tenemos una reserva monetaria internacional de más de 8 mil millones de dólares. Un 10% sería muy bien utilizado para enfrentar este problema en el corto plazo, pero eso no es suficiente porque requerimos una estrategia que tenga claridad en las medidas que se van a adoptar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, a partir de ese principio básico y fundamental de que la energía es un derecho, que no puede ser simplemente la oportunidad para que algunos grupos económicos hagan negocios a costa del sacrificio de la sociedad y de la naturaleza. Esto es incómodo. Con vista, Costa, lo que usted señala de que se pudo evitar es cierto, nadie lo duda, pero hay que decir también en qué línea de tiempo se debían dar estas soluciones, cuándo se debía mentalizar con una visión a futuro y poner ya en el camino la ejecución de estas soluciones. Hoy vemos realidades, por ejemplo, esa mega obra del correísmo Coca-Codo Sinclair, que se hablaba de una producción 1.500, 2.000 megavatios, las cifras más grandes se dieron, actualmente genera 300, 400 megavatios en promedio. Hay varias centrales hidroeléctricas que se construyeron durante el correísmo que igual funcionan a capacidad más baja, otras no funcionan. Coca-Codo Sinclair no ha podido aún ser objeto de una recepción formal por parte del Estado ecuatoriano. Y de allí hemos tenido prácticamente 20 años de gobiernos que además han seguido esa línea de no prever adecuadamente para el futuro. Dos temas, si me permite Gustavo. El primero, la línea de acción para dar el mantenimiento adecuado y sustituir las plantas térmicas pudo haberse resuelto en muy poco tiempo. Se calcula que en 100, quizás 200 días estaban todas las plantas térmicas adecuadamente reparadas y podían haber entrado en funcionamiento. Y ya el año 2023 se debió haber hecho, pero en ese gobierno de Guillermo Lazo Mendoza, de muy ingrata recordación, no se hizo absolutamente nada, conociendo el problema, teniendo alternativas de solución y contando con recursos económicos. Esto tiene que quedar en primer lugar claramente establecido. Ahora, en relación a las plantas hidroeléctricas, estas dependen de la disponibilidad de agua. La planta Coca-Codo Sinclair no parte de una represa, es una captación del agua que va por un túnel y baja a la sala de máquinas. Este es un SEMA que necesita agua y no que puede simplemente hacer el cálculo si está en el papel la capacidad nominal de generación 1500 megavatios exigir que durante todo el año genere 1500 megavatios. No, aquí habría que preguntarnos qué habría sucedido en otras épocas si la planta se había construido con 800 megavatios y había una disponibilidad de agua, que sucede gran parte del año, que le permite producir más de 1000 o llegar cerca de los 1500 megavatios. Este es un tema que tiene que ver con el manejo hidrológico. Paute tiene una situación diferente, porque esa sí es un proyecto en cascada con una represa de captación que es Mazar, que en realidad no está construida para generar electricidad, genera electricidad, pero esa no es su función principal, sino disponer de una cantidad importante de agua. El volumen de agua de Mazar es cuatro veces más grande que el volumen de agua de la represa Daniel Palacios. Entonces, lo mismo sucede con el proyecto Sopladora, que el proyecto Sopladora usa las aguas de la Daniel Palacios y es un proyecto que saca las aguas, como se dice, turbinadas. En este contexto, los proyectos hidroeléctricos dependen de la cantidad de agua. Entonces, aquí habría que preguntarnos ¿por qué no tenemos suficiente cantidad de agua? ¿Por qué estamos abocados a estiajes cada vez más complejos y difíciles? Entonces, hay una explicación, pero que no es una justificación para lo que está sucediendo, que pudo evitarse de todas maneras, es el colapso ecológico. La destrucción de la Amazonía, que se realiza también en el Ecuador, está afectando la llegada de lo que se conoce como ríos voladores. Desde la Amazonía llegan, por efectos muy interesantes del clima y de la naturaleza misma, masas de agua, verdaderos ríos de agua, que ahora no están llegando. Y entonces, estamos viendo que la afectación de la Amazonía por la minería, por el petróleo, por los agronegocios, como es la palma africana, están afectando el suministro de agua para las represas hidroeléctricas. Adicionalmente, la destrucción de los páramos es otra de las razones que explica por qué hay una menor cantidad de agua en esta época. Estamos abocados entonces frente a un problema sumamente complejo. La solución no es dar paso a la privatización o buscar, sería una torpeza sin nombre, buscar salida solo por el lado de las empresas termoeléctricas. Aquí habría que comenzar a plantearnos algunas discusiones teniendo en cuenta la necesidad de un mix energético. Necesitamos aprovechar al máximo la energía solar, al máximo la energía eólica, la geotermia, la marea motriz y adicionalmente hay que discutir cómo vamos a aprovechar la energía hidroeléctrica, la energía hidráulica. El Ecuador tiene un potencial importantísimo de energía hidráulica, pero no podemos caer en la trampa de seguir apostando por los grandes proyectos hidroeléctricos. El proyecto, por ejemplo, Santiago en Zamora sería totalmente inconveniente porque esos proyectos, estamos viendo este rato, constatando, están sujetos a una serie de eventualidades que en un poco tiempo les hacen muy frágiles. Es necesario comenzar a pensar en un sistema de proyectos de mediana y pequeña capacidad de generación descentralizados, ya no sólo en manos del gobierno central o de empresas privadas, sino con intervención de los gobiernos autónomos descentralizados, municipios y prefecturas y sobre todo comunidades energéticas. Es el gran reto que tenemos este rato, de esta grave crisis energética que era evitable y que fue premeditadamente forjada, debemos aprender y dar respuestas en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, economista, quizás insistiendo en este tema de si debemos avanzar en un proceso de privatización, de delegación, como se ha dicho, que no se trata en ningún momento de un tema privatizador, sino más bien de delegación, en este caso de competencias del sector privado. Ahorita se está tramitando una ley en la Asamblea Nacional para poder ampliar el margen de intervención de este sector, pero nos preguntamos, ¿cuáles son los límites en este caso de la intervención privada? En momentos críticos como estos, ¿es urgente, es necesario que el sector privado intervenga? ¿Hasta qué punto debe intervenir? Creeríamos que es necesario que haya, que intervenga y participe el sector público a través de empresas mixtas, también conjuntamente con el sector privado y por supuesto el sector privado, pero siempre nos preguntamos aquí, ¿cuáles son los límites? En realidad, el sector privado está interviniendo desde hace algún tiempo atrás, nunca se le cerró la posibilidad de intervenir. Lean la Constitución, artículo 303 establece que el Estado va a garantizar los servicios, sobre todo desde los sectores estratégicos. Luego define al artículo 314, ¿cuáles son esos sectores estratégicos? Ahí está la electricidad, están las telecomunicaciones, están los puertos, telecomunicaciones y puertos en manos privadas, a pesar de que son sectores estratégicos. Artículo 314 establece con claridad que se van a generar, se van a construir unas, perdón, artículo 315 que se van a establecer empresas eléctricas y se les da algunas pautas a esas empresas estatales, ya a las empresas de los sectores estratégicos, no solo eléctricas. Y el artículo 316 abre la puerta excepcionalmente para el sector privado. Y esta excepcionalidad ya es casi una normalidad. Hay una ley del año 2015 sobre el sector eléctrico que abre la puerta a la participación del sector privado. Y aquello de que tienen un límite del 10%, perdón, de 10 megavatios, es algo que no se compadece. La lista de proyectos concesionados que superan los 10 megavatios es enorme. En el sector hidroeléctrico, en el sector de energía solar, en el sector de la energía eólica, lo que sucede es que a pesar de que algunos de esos proyectos, por ejemplo, el Villonaco 3 en Loja, por ejemplo, el solar, en lo que debía haber sido la refinería del Pacífico, donde se despilfarraron 1.500 millones de dólares, tienen concesión y tienen autorización para empezar, y no empiezan. Entonces, de ahí me hago la pregunta, que participe el sector privado, puede que sea necesario, pero ¿en qué condiciones? ¿No será que están buscando una serie de protecciones extremas para garantizar sus utilidades? Y ese es un tema que tiene que quedar muy claro. Nosotros ya tuvimos un intento de mercado mayorista en el sector eléctrico, y terminó en un fracaso total. Por eso tuvimos que intervenir en la Asamblea Constituyente, con el mandato número 15, para tratar de poner la casa en orden. Adicionalmente, algo de memoria, un poco de sardina para la memoria, tuvimos una empresa eléctrica, que se estableció en el Ecuador, en Guayaquil, hace casi 100 años, 1925, la empresa eléctrica y Melec, que funcionó inicialmente, con el apoyo estatal de la ciudad de Guayaquil, a través de su municipio, que prácticamente le subsidiaba muchas de las actividades. Y luego el Estado ecuatoriano, en la dictadura militar de los años 60, 63 o 66 fue la decisión, le dio utilidades mínimas, pagaderas en dólares, sobre activos fijos, una garantía de utilidades anuales. Eso será lo que están buscando los empresarios, en este caso, ya no estamos hablando de empresarios, estamos hablando de empresarios, que están tratando de aprovechar, de estas horas oscuras, que está atravesando nuestra sociedad. Economista Costa, vamos a robarnos unos segundos, de este valioso tiempo, de escucharle a usted, para refrescar algunos mensajes, que se han venido dando en el planeta, desde hace algún tiempo, particularmente año 2021, en Escocia, en la Cumbre de la Tierra, hubo un anuncio muy importante del presidente, sabemos que le van a cortar la energía dentro de poco, pero escuchemos este reportaje, un minuto y medio, y retornamos con usted. Seguimos hablando de cuestiones medioambientales, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó este jueves, en la Cumbre Medio Ambiental, que se está llevando a cabo, que el planeta está al borde del abismo, por las crisis ambientales, nuestro planeta está al borde del abismo, los ecosistemas están colapsando, señaló Guterres, en un video proyectado, en la apertura del segmento, de alto nivel, de la UNEA 6, esta asamblea, principal organismo, de toma de decisiones ambientales del mundo, que se celebra en Nairobi, nuestro clima, está implosionando, y la humanidad es la culpable, las consecuencias desde los ríos envenenados, hasta la subida de los mares, nos afectan a todos, advirtió de esta manera el secretario general, al subrayar que los menos responsables, son los que más sufren, lo que calificó como una ardiente injusticia, así los países, deben fijar objetivos nacionales, para cumplir ese marco, esto es crear nuevas contribuciones, a nivel nacional para toda la economía, antes de 2025, que se ajusten a la limitación, del aumento de la temperatura mundial, a 1,5 grados centígrados, la UNEA 6, congrega desde el pasado lunes, y hasta este viernes, el complejo de la ONU, en la capital keniana, a más de 5.000 representantes de gobiernos, la sociedad civil, y el sector privado, según el programa de la ONU, para el medio ambiente, con sede central en esta capital, en la sesión de este año, la sexta, desde el lanzamiento de la asamblea, en 2014, los países deben evaluar, unas 19 resoluciones, que abarcan retos, como detener la desertificación, contrarrestar la contaminación del aire, o limitar la polución química, El anuncio, la advertencia, que ha venido haciendo secuencialmente, Antonio Guterres, lo hizo en Escocia, lo hizo en Nairobi, lo hizo en Nueva York, lo ha hecho en reuniones del G8, pero el planeta no escucha, y aquí, en nuestro medio, sabe usted, esa batalla, que se está dando, entre la gran minería, proyectos mineros, en la provincia de la SOAI, y el agua, y esto es a nivel general de Ecuador, hablemos sobre políticas gubernamentales, sobre este tema, cuando hace dos o tres días, cientos de organizaciones sociales, en Ecuador, han denunciado, que el gobierno de Novoa, negocia un presunto tratado, de libre comercio con Canadá, a fin de intensificar, el extractivismo minero, señalan además, de capítulos oscuros, en este tema, que no saldrán a la luz, a través de documentos, que se mantendrán confidenciales, estas organizaciones, advierten, que esto agravará, la conflictividad social, ya existente, por la contaminación, del agua, y gravísimas afecciones, a la producción agrícola, que decir, sobre estos temas, que son parte del problema, de hoy, y que podrían agravar, aún más el futuro. Empezaría señalando, que las advertencias, del secretario general, de Naciones Unidas, que son urgentes, que son fundamentadas, muy pocos, son aceptadas, por la mayoría de países, estamos este rato, viviendo, siguiendo, lo que es, la COP16, de biodiversidad, esta cumbre, de las partes, de Naciones Unidas, que está convocada, en Cali, Colombia, en donde están participando, no sólo, representantes, de los gobiernos, y de organismos, internacionales, sino también, muchos lobistas, de las empresas, extractivistas, petroleras, y mineras, y por supuesto, decenas, cientos, miles de personas, que representan, a quienes están defendiendo, la madre tierra, y otros modos de vida, que no están sustentados, en la codicia del capital, pero, tenemos que tomar en cuenta, que a pesar, de estas advertencias, y a pesar, de que estamos viviendo, ya, en un colapso, ecológico, no se toman, las medidas adecuadas, de los 195, países, que participaron, en la cumbre, de Montreal, hace poco más, de dos años, la COP 15, apenas 25, han cumplido, con los acuerdos, estipulados, y los Estados Unidos, esto no es un tema menor, todavía no firman, ese acuerdo, esta es la realidad, en la que estamos abocados, y bien sabemos, y tiene toda la razón, Antonio Gutiérrez, que el mayor impacto, lo están sufriendo, los sectores marginados, los que menos contaminación, provocan, del 100%, de los gases, de efecto invernadero, sobre todo, dióxido de carbono, CO2, el 50%, es generado, por el 10%, más rico, de la población, el 50%, de la población, la gente pobre, genera apenas, un 10%, de los gases, de efecto invernadero, y esta realidad, se agudiza, permanentemente, y más aún, con decisiones, como la del gobierno, del presidente, Daniel Novoa, que se sintoniza, con lo que hicieron, los gobernantes anteriores, desde que Correa, impuso a sangre y fuego, la mega minería, en el país, ampliándola, dándole más y más beneficios, con este tratado, de libre comercio, que no es solo presunto, Gustavo, sino una realidad tangible, con Canadá, lo que se quiere, es, darles más posibilidades, a las empresas mineras, canadienses, atropellando, las, las, la voluntad, del pueblo, cuatoriano, atropellando la voluntad, del pueblo de Girón, atropellando la voluntad, del pueblo de Cuenca, atropellando la voluntad, del distrito, del pueblo, del distrito metropolitano, de Quito, incluso, no se quiere cumplir, con el mandato popular, que dice, no explotar el petróleo, en el ITT, y luego nos preguntamos, por qué hay los estiajes, por qué tenemos estos problemas ambientales, y creemos que todo eso se resuelve simplemente, con racionamientos, que no resuelven nada, o agudizan, o, prácticamente obligando, a que las empresas, y muchas familias, tengan que comprar, estos generadores, a diésel, que van a hacer el problema, mucho más complejo, yo no sé si estamos claros, el momento que estamos atravesando, en el país, los estiajes, el estiaje, y sus racionamientos, porque pudieron ser evitados, que son deliberados, tienen que pasar, están pasando, una factura brutal, a la economía ecuatoriana, a la sociedad ecuatoriana, que ya viene arrastrando, una situación muy compleja, desde hace muchos años atrás, y que todavía, no supera, los problemas, ocasionados, por la pandemia, y la forma, como se le enfrentó, como ha visto por otra parte, además, en medio de la inseguridad, estamos frente a una crisis mayúscula, esta puede ser, una de las peores crisis, que aborde la sociedad ecuatoriana. Economista Costa, como ha visto usted, otro capítulo, que se dio en esta semana, la disposición, que dio el presidente, de la república, sobre la creación, de otro comité, comité nacional, de integridad, del sector minero, que vino de la mano, con una orden, para actualizar, el catastro minero, en Ecuador, en un plazo de seis meses. Esas son, las decisiones, en línea, con aquella predisposición, para seguir ampliando, la mega minería, en el Ecuador. No hay consulta, no se respeta, la voluntad popular, no se respeta, la constitución, ni la ley, y se sigue avanzando, con el proyecto, extractivista, de la mega minería. Las consecuencias, de estas decisiones, que las venimos arrastrando, desde el año 2014, 2015, van a impactar, no solo, a nuestra generación, sino a las futuras generaciones. Si no nos organizamos, si no nos movilizamos, si no establecemos, un alto, a tanto atropello, la situación, para nuestros nietos, y para nuestras nietas, va a ser cada vez peor, va a ser intolerable, y es nuestra obligación, impedir que eso suceda. Para economista, con todo esto, uno de los temas, que preocupa enormemente, es la situación económica, que hay, enfrenta prácticamente, una debacle, se ha alertado ya, que no habrá, crecimiento económico, algunos han dicho, que incluso, estamos enfrentando, ya un decrecimiento, económico, del Fondo Monetario Internacional, ha modificado, las cifras, y se dice, que podría Ecuador crecer, un 0.3%, lo cual, es, mínimo, esto tiene, un impacto, gravísimo, en el empleo, en el consumo, y en toda, la vida mismo, de, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Rosana, esto es un tema, muy serio, muy complicado, no solo es una cuestión, económica, es una cuestión social, esto tiene que ver, con los racionamientos, de electricidad, esto tiene que ver, con la creciente inseguridad, esto tiene que ver, también, con el debilitamiento, de la institucionalidad, política, de nuestro país, la economía ecuatoriana, ya estaba, en esta estancada, en el año 2015, luego, nos cayó la pandemia, y entramos, la pandemia del coronavirus, y las cosas se agudizaron, de una manera, espeluznante, y vendría, una nueva pandemia, la pandemia neoliberal, y nos está pasando factura, nos está pasando factura, porque es la responsable, de varios austericidios, austericidio productivo, ante la reducción, de la inversión pública, que estaba en el orden, de los, de cerca del 7%, del producto interno bruto, en el año 2013, a menos del 0.5%, del producto interno bruto, en la actualidad, está afectando, toda la economía, porque el motor, en la economía pública, puede ser un motor, y ha sido, y es un motor, para la economía ecuatoriana, y otros, y otros países, luego, tenemos un problema, muy serio, de austeridad social, la reducción, de las inversiones, en salud, en educación, en vivienda popular, en bienestar, está pasando factura, aumenta la pobreza, luego, vemos, que tenemos, una menor inversión, en el sector, eléctrico, sobre todo, en lo que tiene que ver, con el mantenimiento, de las plantas térmicas, este es un racionamiento, que nos pasa factura, en lo energético, entonces, este austericidio fiscal, tiene consecuencias, en tanto, austericidio productivo, austericidio social, austericidio energético, y también, austericidio, en el ámbito, de la inseguridad, porque todas estas cosas, están profundizando, las condiciones, en las cuales, afloró, la inseguridad, y la presencia, del crimen organizado, aquí en el Ecuador, no es que estamos, haciendo más de lo mismo, sino lo que se está haciendo, es más de lo peor, si no tomamos, cartas en el asunto, nos organizamos, protestamos, reclamamos, y cambiamos los gobernantes, esto va a ser, cada vez más complicado, bien, le agradecemos, por habernos acompañado, yo les agradezco a ustedes, y espero, que la luz, les acompañe, declaraciones, del economista, Alberto Costa, expresidente, de la Asamblea Nacional Constituyente, ex ministro de Energía, son las 7 horas, con 58 minutos.